Hola y bienvenidos de nuevo a este vuestro canal. El Cronista de la Corte. Hoy me encuentro aquí otra vez con Ricardo. ¿Qué tal? Muy bien. Hola a todos. Bienvenidos una vez más al canal del Cronista de la Corte. Mi nombre es Ricardo y aquí estoy para comentar el casamiento de María Francisca. Y ahora para quien no haya entendido, hola, bienvenidos una vez más al Cronista de la Corte. Me llamo Ricardo y aquí estamos el Cronista y yo para comentar, bueno, pues hacer un resumen de la ceremonia, de la boda de María Francisca de Braganza. Hemos hecho un directo que ha salido un poco regular al principio, luego ha salido bien. Era la primera vez que nos enfrentábamos a un directo y yo tengo muchas ganas de retransmitir en directo la jura de la Constitución, de la princesa de Asturias a finales de este mes. Y se me ocurrió que mejor evento, que la boda de la infanta Francisca, para probar a ver qué tal. Ha salido al principio un poco regular porque era la primera vez que probábamos una aplicación nueva, que cogíamos la imagen de la televisión y la plasmábamos en YouTube a la vez que salíamos nosotros de nuestra pantalla. Un poco complicado, ya le hemos pillado el truco. Ricardo le ha pillado el truco, yo no. Yo soy historiador para todo. Además, todo se complicó desde el principio, ¿no? Se complicó. Su alteza nos gafó desde Portugal. Entonces, claro, ha sido un poco complicado. Y además, no lo teníamos guionizado porque en un directo tú no puedes guionizar lo que está ocurriendo, así que no hemos podido tampoco hablar como quisiéramos y tal. Y por eso hemos decidido, de momento, dejar el directo ahí en el canal. No sabemos si luego pasarlo oculto o eliminarlo. Pero, por lo menos, hacer este vídeo resumen sobre la boda que ha ocurrido hoy en Portugal, donde hablaremos un poquito ahora de la historia de los Braganza, de quién es Don Duarte, quiénes son los novios, quiénes son los miembros de la realeza que han ido, la monarquía en Portugal, yo qué sé, un poco... Una parte más histórica, una parte más de evento y una parte más de cotilleo. Y antes de avanzar, bueno, pues habría que advertir a quienes estén viendo este vídeo, bueno, pues que es indiferido, que grandes eventos no pasan solamente en Portugal. Y ahora mismo, precisamente, donde estamos grabando este vídeo, están, pues, acoteciendo aquí otros eventos también importantes para, bueno, para la sociedad de esta, de, bueno, pues, de donde vivimos. Y es probable que se escuche de fondo en algún momento, pues, instrumentales... Música religiosa. O algo, porque está pasando precisamente aquí, en nuestra calle, una procesión. Así que, bueno, como ha habido música licotúrgica y religiosa en la boda, pues a lo mejor queda bien de fondo. Sí, hay una procesión y está pasando por aquí. Y entonces, bueno, pues, cosas de la grabación. Lo que pasa es que yo no quería retrasarme más a la hora de hacer este resumen del vídeo, porque si no, ya no tenía sentido alargarnos más días en hacerlo. Entonces, bueno, los inconvenientes de que tenemos la procesión, pero bueno, ya está. No hay problema. Tenemos que hacer un directo de una procesión. Aquí hay una cada semana. La verdad que sí. Hay muchas procesiones aquí en donde vivimos. Y, bueno, yo creo que antes deberíamos hablar de quién es la familia real de los Braganza. ¿Quiénes son ellos? Los actuales, pues, son don Duarte Pío de Braganza, su esposa, doña Isabel Heredia, ambos son los duques de Braganza, y tienen tres hijos, Alfonso, Francisca y Denís. 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 Alfonso, bueno, Alfonso nació en el 96, María Francisca en el 97, y Denís unos años después. Yo no he idea de eso. No me acuerdo, pero sé que Alfonso y Francisca son... Bueno, se llevan un año. ¿Y quiénes son ellos? ¿Quién es esta familia? Bueno, como todo el mundo sabe, en Portugal, pues, hay una república, no hay una monarquía, que, por cierto, se celebró el 113 aniversario de la República Portuguesa, el pasado día 5. Exacto, y mira qué cosas, que el día 7 hay una boda real. ¿Querrán decir algo? ¿Quién sabe? Pues, para esto, para explicar quiénes son, hay que retrotraerse un poco para atrás, hasta 1910. Incluso un poquito antes, 1908. Y bueno, hacemos aquí un breve KitKat. También podéis ver un canal, perdón, un vídeo que hemos subido al canal, que hicimos con nuestro buen amigo Datiu, Salvio Ocaña, un historiador y teólogo que ha escrito un libro sobre las hijas del rey Miguel I, las infantas legitimistas. Un vídeo que ha quedado, a pesar de que ha quedado larguito, ha quedado bastante bonito, y donde se explica muy bien la mentalidad y el proceso evolutivo que tienen estas infantas y esta dinastía legitimista a lo largo del siglo XIX y, por lo menos, hasta principios mediados del XX. Es importante entender eso para saber de dónde viene Duarte, por una parte. Entonces, bueno, os dejo ahí para que podáis ver el vídeo sin problema, pero, como digo, para entender quién es Duarte o don Duarte y la importancia de él, hay que retrotraerse a 1908, a un momento que la historiografía portuguesa llama el requisidio de 1908. En ese momento, la familia real estaba encabezada por el rey Carlos I y su esposa, doña Amelia de Orleans, y sus hijos, que eran el príncipe heredero y el infante Manuel. Bueno, había más. Estaba el hermano del rey, la reina madre, pero, bueno, los principales eran los reyes y los dos hijos. ¿Qué pasa? Que estamos en un momento muy convulso de la historia portuguesa, un momento en el cual, como también ocurría de forma paralela aquí en España y en otros países, el movimiento republicano hizo una fuerte eclosión, salió a la palestra, ya llevaba fuera un tiempo, es decir, ya había un movimiento republicano importante en Portugal, igual que aquí en España, porque en eso siempre hemos ido de la mano, desde mediados, finales del XIX. Y, además, las sociedades secretas, como los carboneros y los archiconocidos masones, con toda la leyenda que tienen detrás, también estaban muy metidos ahí. Y, claro, había un señor llamado Juan Franco, Joao Franco, ¿no? Es Juan Franco. En aquel momento era el presidente del gobierno, en un momento crucial para la política portuguesa, donde había una tremenda y una fuerte inestabilidad. Y entonces, aprovechando que la familia real venía de pasar su temporada en Villaviciosa, ahí hay un atentado, un atentado en el cual un grupo de personas matan al rey Carlos I y al príncipe heredero. Al rey Carlos le pegan un tiro en el cuello que le sale por detrás, muere al momento. Al príncipe heredero le pegan dos tiros, uno en el pecho. Algunas informaciones dicen que le perforó el pulmón, otras dicen que no, pero bueno, le pegaron un tiro en el pecho, del cual no murió. Y cuando él fue a atacar al agresor con un revólver que tenía, otra persona le pegó otro tiro y lo remató. Entonces, este requisidio que conmociona a Portugal, se extendió el miedo, se creía que había un golpe de estado. Los portugueses, por lo menos en la zona de Lisboa, se encerraron en sus casas. Hubo muchísimo miedo y habían muerto el rey Carlos y su heredero. Estamos hablando de 1908. A el infante don Manuel no le quedó más remedio que asumir el trono sin estar preparado y sin verse las venís. En un momento, como vemos, de tremenda inestabilidad, que terminó en 1910 con la expulsión de la familia real de Portugal, el exilio de la familia real portuguesa. Y, bueno, pues la proclamación de una república muy inestable que terminaría, andando bastante el tiempo, con la dictadura de Salazar. Que, bueno, pues, como vemos, es un proceso muy parecido a lo que ocurre aquí en España, salvando muchísimas las distancias, con el papel que tiene que jugar Alfonso XIII como mediador entre los dos partidos mayoritarios que existían en aquel momento en España. El conservador y el progresista, con los anarquistas de fondo, con los republicanos de fondo y con la metedura de patas de Primoz de Rivera que cometió él, que terminó mucho más tarde en una segunda república y en la dictadura de Franco. Pues una cosa muy parecida, salvando muchísimas las distancias, es lo que ocurrió en Portugal un poquito antes. Manuel II es exiliado de Portugal, él se va a vivir al Reino Unido y gestiona una boda, se casa, con una princesa de Jogenzoles y Maringen, con la cual no tiene descendencia. Entonces, aunque durante su vida don Manuel intenta, con la rama miguelista, que para que los españoles lo entendamos son como los carlistas portugueses, una rama más conservadora, él intenta en todo momento entenderse con su primo miguelista, que los carlistas, iba a decir yo, los legitimistas lo llamaban Miguel II, bueno, y los carlistas también lo llamaban Miguel II. No llegan jamás a un acuerdo, lo intentan dos veces, en el Pacto de París parece que va a haber algo, pero no lo terminan de acordar, y entonces, a su muerte, a la muerte del rey don Manuel, el último rey de Portugal, sin descendencia, deciden, o se decide, entre los sectores monárquicos, aceptar al candidato miguelista como sucesor de esos derechos dinásticos. Ese candidato miguelista, o ese príncipe o rey miguelista, era el padre de don Duarte, a la muerte de su padre, don Duarte asume pues ese peso histórico, porque eso es un peso histórico muy fuerte, y esa legitimidad a ocupar la jefatura de la Casa Real portuguesa está contestada por dos vertientes importantes. Por un lado, bueno, importantes, por lo menos dos vertientes. Por un lado está el duque de Lulé, que dice que no, que los derechos recaen en él, y por otro lado hay una rama muy curiosa, que es una rama bastardilla, una rama bastarda que hay por ahí, ¿Quién es el duque de Lulé? El duque de Lulé es descendiente del rey Juan VI y la reina Carlota Joaquina. Ellos reinaron de 1816, que fue cuando murió María I, hasta 1826, que fue cuando falleció Joao VI. Ellos habían sido príncipes regentes mucho tiempo porque la reina María estuvo incapacitada por una supuesta locura. Y, bueno, pues ellos tuvieron bastantes hijos. La más pequeña de esas hijas, de esas infantas, se casa con el duque de Lulé. Así que se remontan a principios del XIX para decir que de ellos viene la sucesión. Y luego apareció por ahí una señora llamada María Pía, que dijo ser hija bastarda o ilegítima del rey Carlos I. Es decir, medio hermana del rey Manuel II. Esa señora tuvo una hija y esa hija se casó con Miguel Berroca. Para quien no lo sepa, es un conocido escultor español que ha fallecido. Es el que diseñó la estatuilla este de los Goyá. Yo conozco muy bien esta historia porque Miguel Berrocal es del pueblo de mi familia, de Villanova de Algainas. Y, bueno, pues allí viven los descendientes de esta señora. Yo el trato que he tenido con ellos ha sido un trato por otras vertientes, como más cronístico, porque como cronista de mi pueblo, pues he tenido, aparte es de una familia pudiente de mi pueblo, porque los Berrocal habían sido médicos, que habían sido alcaldes durante toda la época franquista. Yo me he acercado más por ahí. Pero, bueno, se toca de una forma u otra la vertiente esta. Entonces, claro, estas son las dos vertientes que hay. Y, bueno, yo en mi modestísima opinión, partiendo de la base de que en Portugal, de momento, no se va a plantear ninguna restauración monárquica, sí es cierto que el depositario de los derechos dinásticos tiene que ser con dual. Porque tú no te puedes ir al siglo XIX a decir, oye, es que yo tengo un antepasado que era hijo de Iaos VI, o hija, en este caso, y tampoco puedes venir diciendo, oye, es que yo soy hija de Carlos I con Abelio Atuquién. Entonces, claro, estas dos ramas, para mí, para mí, están inhabilitadas en derechos dinásticos a ostentar una jefatura. Don Duarte es otra cosa. Su madre, por ejemplo, viene de los Orleans, ahí cogen también los Orleans Braganza, que es la dinastía portuguesa, o sea, perdón, brasileña, es decir, se unen ahí como la rama liberal y la rama miguelista en Don Duarte. Por lo tanto, Don Duarte, yo creo que no hay mucha discusión, desde mi punto de vista, en reconocerlo como legítimo sucesor de esos derechos. Otra cosa muy distinta es el tema monárquico en Portugal. Entonces, antes de entrar en la boda, y aprovechando que tenemos un portugués en el canal, vamos a hablar un poco de cómo se ve la monarquía en Portugal. Pero a mí lo que me interesa no es ver cómo los monárquicos ven la monarquía en Portugal o ven a la familia Braganza en Portugal, puesto que, evidentemente, una persona que sea monárquica, pues en redes sociales, pues se quiera todo lo que te ha que ver con los Braganza, se interesará en prensa y estará muy metido en ese ambiente. Y siempre que estamos metidos, lo vemos, hablo por mí, yo que estoy muy metido en el mundo royal, veo todo esto de la historia realeza a veces un poco magnificado. Y tengo que pararme y decir, espérate, pues a esa gente le pasará igual como es lógico, normal y natural. Entonces, siempre estas cosas es bueno verlas desde la perspectiva, no te digo yo que republicana, pero sí aparte de la gente fervorosa de este sector. Entonces, ¿qué visión hay? Ya no de Francisca, que imagino que de Francisca no habrá visión ninguna porque es una cría, es jovencita, y es ahora cuando ha salido a la palestra con esto de la boda, un poco de Alfonso Beira o de Dinís, porque son muy jovencitos, pero ¿qué visión hay de don Duarte? Sobre todo de don Duarte, porque su hermano está ahí un poco en la opacidad. ¿Qué visión hay del duque, de Braganza y de la duquesa? A ver, lo que yo digo, hay que coger, bueno, con pinzas, hay que hacer algunas matizaciones porque llevo bastantes años en España, bueno, once. Yo me vine a España en el 2012 con 22 años, entonces, claro, lo vivía de forma totalmente distinta. De todas formas, y siempre que doy este tipo de opinión, siempre hablo de mi círculo de amigos, de mi entorno más cercano. Y la verdad que todo el mundo conoce la existencia de Duarte, bueno, de Duarte de Braganza, no obstante, yo muy rara vez escuché hablar de Duarte. Duarte sí estaba incluido en la sociedad moderna, digamos así, bueno, y eso fue trabajo de Mario Suárez, del presidente de la república de aquel entonces. Lo incluyó en el protocolo presidencial. Eso es. De todas formas, siempre fue un personaje que ha estado como un poco apartado de, bueno, del foco mediático, ¿no? Como decía, todo el mundo sabe quién es Duarte, pero como que no se le daba importancia. Y si esto no es así, por lo menos es la sensación que tenía yo cuando vivía allí con mis amigos, ni siquiera planteábamos conversaciones sobre Don Duarte porque no se hablaba de ello. Cuando Duarte se casó con Isabel de Heredia, yo era muy pequeño, yo tenía apenas, bueno, solamente cinco años, en el 95. Fue una gran boda, ¿eh? Sí, tuvo mucha repercusión, se transmitió en la, bueno, en la cadena pública portuguesa, en RTP, cosa que esta boda no se ha retransmitido en la cadena pública. Efectivamente. Es un error, desde mi punto de vista, es un error. Más que un error, yo creo que ahí habría como un poco de juego de intereses, ¿no? Una televisión pública y, bueno, y espero que esto no suene mal, pero una televisión pública no te puede dar lo mismo que te va a dar una privada. Ya estamos hablando de una cadena que en las últimas dos semanas no hizo otra cosa que entrevistas exclusivas a los miembros de la familia Braganza e incluso hizo la transmisión en directo de la ceremonia. Ha estado bien, yo, con todo el boom que dieron con el evento, yo creía que iba a ser como mucho más trabajado también, creía que iban a poner como mucho, que iban a trabajarlo mucho más. No, ha sido sencillo, ha sido ameno, no hubo cortes, entre comillas, porque la publicidad hay que meterla siempre de por medio, pero yo creía que se lo iban a currar mucho más. y bueno, y de Don Duarte es lo que te decía, que prácticamente yo creo que en toda mi vida escuché hablar de Don Duarte dos, tres veces, una de ellas estudiando la asignatura de historia en la ESO y básicamente eran dos o tres frases sobre Don Duarte, de dónde venía y quién era. Claro. El heredero al trono de Portugal, en el caso de que existiera una monarquía. Sí, claro. Yo siempre lo llamo a esta gente el sucesor de los derechos. Eso es. O el jefe de la casa en ese momento. Y creo que incluso en este momento y después de este gran evento yo creo que la opinión de los portugueses independientemente del lado que se apoye la república o la monarquía yo creo que no va a cambiar. No. Va a seguir igual y en Portugal... Esto es más una boda social. Sí. Como si aquí se casara pues un famoso... Una cosa así y le han dado mucho boom con la cosa de que es una boda real. El brilli brilli siempre llama mucho. Es decir, eso es normal. Si aquí en España en algún momento se proclamara una república y los borbones se quedaran en España la boda de Leonor sería el acontecimiento del año. Muy república española que fuera. Sí. Sería el acontecimiento del año y estaríamos todo el mundo viendo la televisión a ver cómo va a vestir, las joyas que lleva... Todo ese tipo de cosas. Eso es lógico. Es normal. Y de una forma u otra una familia real esté en el trono o no está enraizada con ese país. Entonces, don Duarte no deja de ser el representante de un legado histórico muy importante que tiene Portugal en la monarquía. Se ha casado en Máfara que es un símbolo muy fuerte para los Braganza. Dices en Máfara se casó Francisca. Sí, él se casó a los Jerónimos. Eso es, en Belén. Ella se ha casado en Máfara que es importantísima. Esa ciudad muy simbólica para los Braganza. Yo me hubiera casado. Yo de ella no sé por qué no ha ocurrido pero si hubiera sido en Lisboa hubiera ido muchísima más gente como público de calle me refiero. Pero bueno, lo han hecho ahí y ya está. Es decir, eso hay que verlo así. Que eso fue un punto que me llamó bastante la atención porque con todo el boom que dieron con la bueno, con el evento, con la ceremonia que a ver, no es que hubiese poca gente en el Txairu Don Juan V en donde donde se celebró la ceremonia pero yo me esperaba más gente. En Lisboa hubiera más gente. Segurísimo. Ahora bien, yo me voy a mojar un poco hasta cierto punto porque siempre que uno trata con esta gente bueno, hay que saber qué contar y cómo contarlo. Yo conocí a Duarte hace tiempo en Valencia de Alcántara un pueblo muy bonito que os recomiendo que hace frontera con Portugal está en Extremadura. Allí hace varios siglos se casó la infanta Isabel la hija mayor de los reyes católicos con el rey Manuel el Afortunado y se celebró allí la boda allí en Valencia de Alcántara eso lo celebran mucho con una celebración que tienen enraizada a nivel histórico y lo llaman las bodas regias y a mí me invitaron hace años allí para dar una conferencia sobre esta boda lo que supuso la unión de España bueno, de Castilla y Portugal a nivel histórico ¿no? La asistí y allí fue como invitado de honor Don Duarte y Alfonso ahí fue donde yo los conocí y bueno Alfonso o sea Don Duarte fue simpaticísimo Alfonso yo conecté mucho más con Alfonso porque tiene una edad más joven que yo pero tiene una edad mucho más parecida a la mía y a mí me interesaba mucho hablar con él entonces yo me senté con él estuvimos dos, tres horas aquí ahora se escucha la música estuvimos dos, tres horas haciendo una entrevista una entrevista muy discernida donde se habló de todo se habló de la abdicación del rey Juan Carlos porque coincidió aquella conferencia con que el rey Juan Carlos había abdicado hacía muy poquito él habló de la abdicación me habló de cómo veía la monarquía cómo las monarquías tendrían que enfrentar el futuro lo que él cambiaría lo que él no cambiaría o sea me gustó mucho lo que él hizo muchísimo cuando don Duarte vio la entrevista no quiso que se publicara no quiso que se publicara él adujo un fallo mío en el protocolo cosa que se podía cambiar claro es cierto que en el documento que yo pasé de la entrevista con Is Rápido puse Casa Ducal de Braganza es cierto vamos que eso se cambia se pone Casa Real y es a Santas Pascuas él no quiso que esa entrevista se publicara tal vez Alfonso se mojó mucho es posible yo también era más joven en aquella época es probable y no calibraba pero bueno fue algo así fue como yo los conocí luego Alfonso lo he visto más veces en más eventos y es una persona muy tímida perdón hemos tenido que hacer un pequeño corte porque justo la procesión pasaba por aquí y se escuchaba demasiado los micrófonos cogían el sonido lo que estaba diciendo es que bueno pues yo conocí Alfonso me pareció un chico muy preparado pero muy tímido también entonces claro no tiene que ser fácil estar bajo la sombra de Duarte no tiene que ser nada fácil y mi opinión es que Duarte lo que tendría que hacer es aprovechar a esos tres niños esos tres hijos tan jóvenes que tiene porque esto que ha ocurrido hoy en Mafra en Portugal ha sido una demostración pública de como todavía los Braganza mueven masas más grandes o más pequeñas pero mueven masas y como hay un cierto interés entonces claro ¿qué es lo que tendría que hacer Duarte para que todo eso siguiera funcionando? él tendría que dar un paso atrás no como jefe dinástico sino permitir en solitario que por lo menos Francisca que ya está casada y Alfonso que es el mayor se muevan más Dinís aún es pequeño bueno no es que sea pequeñito pero es más joven sí pero ellos tres son el futuro de la Casa Braganza le tienen que dar mucho más papel independiente del que yo creo que le dan y además un error gravísimo que cometen las casas reales que ya no reinan véase vease Portugal con los Braganza véase por ejemplo María Vladiminovna de Rusia que por cierto ha ido a la boda con un vestido super chillón bueno ella es muy chillona y su hijo también ha ido bueno pues son estos errores que cometen porque claro ellos se ven ya sin trono han sido educados para estar en un trono y por lo tanto ellos son unas personas que les cuesta mucho integrarse en la sociedad ahora hablaremos por ejemplo un poquito más adelante en el vídeo de de qué vive don Duarte cuáles son las propiedades de don Duarte que esto yo he visto que en redes sociales hay mucho portugués que creía que la boda estaba pagada por el Estado no es así no y además la casa la casa real de Braganza no cobra no cobra no recibe subvención del Estado ahora hablaremos de dónde vienen las propiedades y el dinero que pueda tener Duarte más que nada porque esto se ha publicado es decir no es que hayamos aquí sacado nada pero bueno es interesante hablar de esto pero claro viene a coalición estas familias educadas dentro de una sociedad muy cerrada como son como es el mundo regio como es el mundo royal que los vemos pues con estos vestidos despampanantes estas joyas que nos encantan estas tiaras como la tiara que ha lucido hoy Francisca de la reina Doña Amelia todo eso es muy bonito pero viven en un mundo muy rígido muy protocolario más ya se han aburguesado por supuesto pero están alejados de digamos del mundo pequeño burgués entonces ellos tienen una mentalidad muy distinta no terminan de encajar bien en la sociedad actual y por supuesto como ocurre con gran parte de la clase política están muy despegados de una realidad y ellos lo que quieren cuando digo ellos hablo de los royas en general que no están en un trono lo que quieren o lo que intentan siempre pues es vivir de estas de estas viejas glorias pasadas pues bueno de cuando sí que tenían un trono sí que su familia reinaba y se acercan a ciertos sectores sociales y no es que esté mal no está mal que se acerquen a unos sectores sociales más conservadores más religiosos no está mal o sea no hay ningún problema en ello pero lo que no pueden hacer es estar perpetuamente encerrados dentro de esos sectores eso es un error grave desde mi punto de vista para la gente joven es un error enorme puesto que tú echas un vistazo a esas juventudes monárquicas que hay en Portugal y tú ves perfectamente de qué sector social son y no está mal es decir yo reitero no está mal no pasa nada porque esta gente se acerque a un sector más de derechas o un sector más conservador no hay ningún problema en ello pero hay más sectores y se tienen que acercar a ellos y estas familias reales que no reinan cometen el error de acercarse mucho a estos sectores donde se sienten más arropados más respetados tal vez y con una posición más que ellos se sienten más cómodos claro están en su salsa exacto y eso entiendo lo entiendo que se sientan más cómodos y es completamente entendible y nada criticable lo que sí que es criticable es que de esos sectores no salgan y es necesario que amplíen esa base social por ejemplo para poner un ejemplo histórico en el año 589 Recaredo se convirtió al catolicismo en el tercer concilio de Toledo y abandonó el arrianismo ¿por qué? porque necesitaba ampliar la base social claro era mucho más fácil convertirse él claro que no que hacer convertirse toda una población que era católica católica y con la conversión suya la gens gotorum es decir los visigodos pasaban a ser católicos también e introducían a los obispos católicos en el entramado político de la corona nos hemos ido un poco pero es para que entendáis lo que quiero decir esta gente tiene que ampliar la base social efectivamente en la cual se mueven y eso ocurre en la mayoría de las casas reales que no reinan se acercan a esos sectores y de ahí no se mueven en el resto de casas sociales sobre todo las escandinavas y protestantes eso no ocurre puesto que tú puedes ver ah incluso en Bélgica tampoco que es una casa real católica o Luxemburgo tú puedes ver pues al gran duque de Luxemburgo o a la gran duquesa o a alguno de sus hijos o a los reyes de Bélgica a quien sea en una ceremonia religiosa como es normal o una ceremonia militar como es normal y luego pues se van a otro tipo de eventos más sociales como también es normal y tienes a Margarita de Dinamarca a Margarita pues que va a la iglesia y luego hace gorras de animales de animales o se pone a dibujar dibujos de Tolkien y del Señor de los Ángeles pues una cosa así es lo que tienen que hacer y eso en mayor o menor medida lo hacen todos los miembros de la realeza reinante a España le cuesta un poquito pero lo hacen pero los Braganza que es el caso que estamos hablando aunque esto se puede extrapolar a otras casas reales no reinantes se acercan mucho a esos sectores y deberían salir de esos sectores y deberían acercarse puesto que no le interesa a Braganza al duque de Braganza acercarse solamente a un sector más de derechas sino a un sector más de izquierdas también por supuesto fíjate que bien se lleva con el primer ministro con el presidente de la república que bien se lleva con él él ha besado la mano de la duquesa cuando para despedirse o a ver hay que tener en cuenta también que Marcelo Gelsosa el actual presidente de la de la república antes de ser presidente era director de la fundación casa de Braganza y que no sigue ejerciendo el cargo porque es incompatible con el cargo de presidente y él es de izquierdas y él es de izquierdas entonces está bien es lo que tienen que hacer y ampliar un poco esa base social y para hacerlo que mejor estos dos estos dos sobre todo Alfonso y Francisca tal vez entre un tiempecito también Denise para hacer eso porque yo entiendo que a Duarte le cueste pero ahora mismo y ya hablaremos de esto un poco más más adelante yo creo que de la de la familia Braganza la única que está intentando en este momento acercarse más a la a la gente es María Francisca no solo por el hecho de haber de querer compartir con la gente que quisiera ir allí y luego veremos el gran momento de cuando cortaron la tarta con la espada delante de la población bueno pues tiene el proyecto de la fundación y todo esto que hablaremos ya un poco más adelante cuando yo por favor déjame presentar a María Francisca como buen portugués que soy sí ella es más joven porque claro Alfonso está bajo la sombra de Duarte sí ella está más libre y ella es más independiente y además Alfonso es es hombre no tiene como tienen todavía como esa no claro en esta familia sí y más Los Braganza y a Los Braganza por ejemplo le ha venido muy bien la entrada de Doña Isabel sí ella ha sido quien ha puesto algo de lógica ahí y quien ha enseñado a gestionar ella es quien ha puesto luz en todo eso y a gestionar ese patrimonio que ellos tienen para poder subsistir claro es que hay que tener en cuenta que entre Duarte e Isabel existe una generación de diferencia una generación de diferencia y una forma distinta de pensar claro él tiene 78 años ella tiene 56 y educados en otros en cosas sociales distintas efectivamente él como buen miembro de la realeza no tiene una medida exacta del valor del dinero es decir él no lo estoy criticando es así el mundo de la royal es así yo continuamente lo veo en las cartas cuando me pongo a investigar esta gente no tiene una conciencia del valor del dinero no tienen una referencia monetaria de cuánto cuesta una silla no y es que además luego también a ver es una persona que espíritu emprendedor no tiene y la figura de Isabel de Heredia es muy importante en eso y bueno luego si no se hace muy largo podemos hablar sobre la famosa entrevista que hizo que hizo Duarte con respeto a las a las propiedades que tenía y quien gestionaba todo eso al final Isabel pero porque él no ha sido educado para hacer eso él recibió esas propiedades pues de su tía Filipa de Mimi de bueno pues del conglomerado Braganza y no sabía muy bien hasta que llegó Isabel con ese empaque y dijo esto hay que empezar a gestionarlo claro porque si no te vas hacia el abismo porque si tú no recibes subvenciones por parte del Estado no recibes dinero de ninguna parte tú tienes que hacer trabajar ese patrimonio tuyo para poder generar dinero y poder mantener el estándar de vida que tienes y eso lo ha conseguido doña Isabel sin ninguna duda y suerte para Duarte que haya aparecido Isabel en su vida hacen buena pareja igual que yo creo que estos dos Duarte para hablar del duque vamos a decir Don Duarte y para hablar del novio vamos a decir Duarte para diferenciar Duarte y Francisca yo creo que hacen buena pareja tienen sintonía yo desde el primer momento que los vi parecen hermanos digo estos dos son idénticos se parecen un montón físicamente y hay mucha curiosidad entre ellos si yo los veo bien en la boda a ella la he visto muy guapa sin ser ella una belleza despampanante porque no lo es muy bien maquillada iba ha sacado a la perfección la estilista quien sea que la haya maquillado peinado y tal no sé quién lo ha hecho ella misma también por supuesto ha sacado todo fuera sí y ha quedado elegantísima guapísima naturalísima todos losísima y además no estaba nada nerviosa como normalmente están normalmente quien está más nerviosa en la boda bueno en las bodas es ellos normalmente son las novias y los novios normalmente más tranquilos y yo veía a Duarte secándose el sudor cada dos por tres y ella súper feliz él estaba muy nervioso él necesitaba un ansiolítico ella estaba muy tranquilita y en las entrevistas fíjate que yo lo veía al revés yo lo veía a él en las entrevistas previas que han hecho la boda yo lo veía a él más tranquilo y a ella más nerviosa ya además yo te había comentado hace unos días cuando salió la entrevista de hace tres días en misma cadena en la que en la que vimos la transmisión de la de la boda yo te decía esa es la cadena efectivamente y yo decía es que ni parece que estudió comunicación social porque como que estaba muy nerviosa muy cohibida no las respuestas las respuestas que daba eran como muy monosilábicas no estaba cómoda pero hay que tener en cuenta también la persona que le estaba entrevistando es una persona que en el mundo en el mundo de la comunicación social es es muy querida es una bueno Manuel Luis Gosa que es muy buen periodista es muy buen comunicador y tiene muchísima fama en en Portugal entonces claro yo creo que de primeras eso ya te pone como un poco más más nervioso y era la primera entrevista de ella a ese nivel a ese nivel sí sí entonces eso ha sido ahí bueno pues después de hablar de historia después de hablar de los Braganza un poquito por encima vamos a entrar de lleno en la boda de su alteza la infanta así que te cedo el testigo y presentas a María Francisca y a Duarte vale pues María Francisca de Braganza pues como ya sabéis hija de de Don Duarte Pío de Braganza bueno en realidad es Don es Duarte Pío Miguel Gabriel no sé qué no sé cuánto pues nació el 3 de marzo del 1997 tiene 26 años estudió comunicación social y cultural en la Universidad Católica de Lisboa y bueno y hasta el momento era un elemento de la familia que estaba completamente apartado del foco mediático fíjate tú que ella ni siquiera redes sociales utiliza o sea ella estaba como completamente hermetizada era como un elemento 100% hermético de la familia y bueno y su marido que en este momento ya son marido y mujer es pues Duarte algo 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 de Sosa Araújo Martín y como decía bueno es un poco mayor que María Francisca le saca 5 años tiene 31 años estudió igual que Francisca en la Universidad Católica de Lisboa no obstante estudió Derecho ahora mismo trabaja en un bufete de abogados en Lisboa luego Surría Menéndez un bufete pues muy famoso y bueno y se me ha olvidado decir que María Francisca trabajaba en una en una agencia de comunicación desde Lisboa una agencia de comunicación marca española pero allí desde Lisboa y no sé si quieres hablar ya de ello o si lo dejamos para después ella renunció a ese puesto de trabajo por los planes de futuro que tiene con su recién marido bueno después de la boda no después del viaje de la luna de miel a Marruecos que solo se van una semana pese a todo lo ocurrido hace poco en Marruecos con el tema de los terremotos ellos decidieron ir igualmente a Marruecos solo se van una semana porque tienen planeado en un futuro espero que no muy lejano bueno espero digo yo que creo que no van a tardar mucho en hacer una boda mucho más una luna de miel perdón más composa más luna de miel al oriente medio y después de eso se van a ir a vivir a Londres sí porque Duarte recibió una propuesta de un bufete de abogados de España para que se vaya a trabajar a Londres por lo menos durante un año se van a ir en enero y bueno y Francisca al dejar su trabajo ella pues ella dijo ella comentó en la entrevista que recién casada pues claro que tiene todo ese sentido que acompañe a su marido y por otro lado también ella ya tenía ganas de dedicarse al 100% al proyecto que tiene en manos en este momento que es el proyecto de la Fundación Infanta María Francisca de Braganza en la que están como desarrollando es un proyecto que está muy verde todavía pero ya sabemos algunos detalles en los que quieren premiar a artistas de de Portugal por su buen trabajo y además de darles ese reconocimiento ese premio proporcionarles exposiciones de sus obras pues a nivel nacional me parece una iniciativa bastante interesante yo no recuerdo que existiera algún tipo de premio desde tan enfocado a un sector tan 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 concreto me parece bien y también me parece muy bien que ella quiera ejercer ese papel de Infanta que es y es pues con su fundación y pues ayudar a dar notoriedad a la gente de su país ¿no? y además se ve que ella de la familia es la que la que más le gusta lo folclórico ¿no? tanto que esto hoy era el día de pero ayer ya estuvieron de fiesta ayer estuvieron en una fiesta que en Portugal se llama Rial porque es tradicional con grupos de baile y de música folclórica portuguesa el Hans Folclorix ella vestida de novia de Viana que es un vestido pues tradicional de una parte del norte de Portugal vestida de negro con un velo cortito blanco llena de oro colgado en el al cuello bueno que eso tendría que pesar una barbaridad pero tú ves a todo el mundo en los vídeos y en las fotos que están disponibles en internet tú ves a todo el mundo manteniendo la compostura y ella como una loca bailando en mitad de los grupos bailando música tradicional portuguesa le encanta bailar además su segundo vestido es completamente distinto porque ahora mismo estará con ese vestido porque estarán cenando en su casa de cintra y ella dijo que el vestido iba a ser muy cómodo porque ella lo que quería es bailar sí ella le gusta le gusta bailar y bueno pues vamos a hablar un poquito de la boda sí quejas yo tengo una queja enorme de la boda no han dado de momento una dichosa lista oficial de invitados no y las fotografías de los invitados que hay de momento son fotos que no tienen los nombres de las porque es imposible conocer a 1200 invitados y hay y no hay ninguna foto que tenga como nota con un pie de foto con un pie de foto con el nombre de las personas que fotografiaron exacto nosotros preguntamos a la casa real si nos podían pasar una lista casa real de braganza de braganza sí claro y nos dijeron que no hasta después de la boda entonces claro yo voy a insistir otra vez a que y además lo voy a decir yo no lo está diciendo el cronista lo estoy diciendo yo que como veis el cronista es español desafortunadamente no habla portugués todavía yo no hablo nada y y tuve pues que ponerme yo en contacto con la casa real de braganza y en todo momento fuimos súper cordiales no digo que nos hayan faltado al respeto en la respuesta pero fue una respuesta muy escueta y de una línea que básicamente decía no facilitamos lista antes de la boda pero es que yo no necesito que me des la lista después de la boda porque ya vimos ya hemos visto quién está pero sí que la forma de contestar podría ser un poquito más cordial utilizando el mismo nivel de respeto que nosotros utilizamos cuando nos pusimos en contacto y esto no tiene nada que ver con los zúperes de braganza puesto que ellos no contestan nada que ver porque ellos ni siquiera sabrán que nosotros mandamos en internet y además algo que me di cuenta yo escuchando a doña Isabel cuando la entrevistaron ayer en la fiesta que hicieron que le preguntaron quién estaba allí y soltó así como dos o tres nombres que eran los que estaban a su alrededor son los primeros que se me han ocurrido porque ellas ella y don Duarte no planificaron la boda con su hija de ven vamos a elegir los mangelitos las flores cogieron dos empresas que organizaron eso y yo no sé hasta qué punto ellos tenían muy claro quiénes iban a ir a la boda yo en todo momento preguntaba como esto era para el canal de youtube por miembros de la realeza que iban a ir claro no por la gran sociedad portuguesa que bueno eso está aquí Ricardo que podía ayudarme a identificar alguno pero yo quería saber qué miembros de la realeza iban a ir puesto que yo sí que he estudiado mucho historia de la realeza pero yo pues no sé quiénes son los príncipes alemanes actuales yo no les pongo mucha cara a los más jóvenes entonces yo necesitaba ver pues algo yo esto lo he comentado en algunos foros donde hay monármicos portugueses me decían que era por seguridad no por seguridad no porque estos miembros de la realeza que han ido son todos de casas bueno todos la mayoría de casas no reinantes han estado por ejemplo los príncipes Luis y Sebastián de Luxemburgo los hijos de los grandes duques son los únicos que necesitarían seguridad en el caso de que hubiera seguridad y además con la seguridad que había había seguridad porque había policía allí en sitio entonces ¿quién ha ido? yo así a bote pronto he visto a los condes de París he visto a María Vladimirovna a su hijo Jorge que es normal que fueran porque los Braganza fueron a la boda de Jorge en San Petersburgo bueno en Moscú también he visto a archiduques de Austria he visto al duque de Württemberg al jovencito que hay ahora he visto también a toda la piña de los a toda la familia de los Orleans Braganza he visto a don Pedro al duque de Calabria y a su esposa que son digamos los pretendientes al trono de las dos Sicilias ¿quién más se me ocurre que haya visto? porque he visto a más gente he visto también a bueno a los hijos del difunto Cardam de Bulgaria y a su madre que actualmente es princesa de Jordania o sea que hay gente ahora sí no se me ocurre quiénes más sabían pero vamos ha habido gente ha habido gente han ido creo creo ahora no me habéis mucho caso pero yo creo que de fondo he visto bueno creo que alguna algún hijo de algún Sajonia creo que he visto por ahí también de todas formas en el vídeo que está detrás de nosotros ahí están las fotos ahí los podéis ver con tranquilidad lo que quiero decir claro esto lo estamos apresurando para hacerlo porque el directo ha salido como ha salido y queremos hacer este vídeo para que no se pase tampoco mucho la actualidad entonces no tengo yo aquí una lista de quienes he visto o he dejado de ver yo me acuerdo de los personajes que vi de la parte republicana de la parte portuguesa vi al presidente de la república Marcelo estaba al lado del hermano de Don Duarte sí desde el primer momento dijeron que él iba a tener un lugar bueno privilegiado en la en la en la ceremonia y efectivamente él estaba en primera fila del lado izquierdo que era el lado más importante de de la basílica donde estaba toda la familia de la novia del lado derecho estaba la parte del del novio en la parte izquierda pues ahí estaba el presidente de la república vi también a Pedro Pascualo que es un un ex primer ministro Pedro Santana López creo que lo he visto quien más finalmente el primer ministro no no fue nos dejaron en la duda hasta el final y no fue estaba también el presidente de la cámara de Lisboa para los que no sepáis pues es el ayuntamiento de Lisboa en Portugal llamamos cámara el de Mafra también estaba el de Mafra el de Figuerra da Foz estaban autarcas de Castelo de Vide y creo que estaba Durán Valjozo también ha habido gente y ya no me acuerdo de ah estaba también una periodista que era muy famosa de esta cadena de TVI con su marido que era no sé si sigue siendo el director de la de la cadena ella se llama Manuela Moraguet él no me acuerdo de su nombre y ella pues era muy famosa era una periodista que era muy buena pero tenía como una forma de hablar muy específica tiene una boca muy grande y hay muchas bromas con bueno con ese con esa con esa periodista y más ahora pero sí que les vi les vi entrar y luego de repente nos aparece a nos aparece Francisca entrando en un en un carruaje de caballos con el gorrito de un duarte es que tendría que hacer calor tendría que hacer calor y él está mayor sí el vestido ha sido hecho por Lucia Lucia de un nacimiento exacto llevaba la tiara de doña Amelia ella llevó su madre en la boda una tiara que pertenecía a la reina doña Amelia madre del rey don Manuel segundo el último rey de Portugal ella venía bueno ella viene de los de los Orleans no salía ella es ella venía de los Orleans ella es por ejemplo hermana de la hosta hermana de doña Luisa que es familiar doña Luisa es la abuela del rey don Juan Carlos bisabuela el rey Felipe VI es decir era una buena familia de los condes de París y llevaba su tiara una tiara muy bonita la verdad que muy bonita sí de 800 diamantes montados en oro y plata incrustados en oro y plata me parecía bastante sencilla pero muy elegante la la tiara luego llevaba los mismos pendientes que llevaba su madre que llevó su madre en la boda pero con una pequeña modificación porque los diamantes originales de los pendientes los quitaron para poder hacer el anillo con el que Duarte pidió la mano a a María Francisca en el monte en el monte ramelao en ella lleva un traje muy bonito como he dicho antes yo creo que iba muy guapa muy sencillo han sabido hacerlo muy bien en ese aspecto y ella se le veía en su salsa en todo momento ella lo estaba deseando es más yo veía como arrastraba al padre en un momento el padre se para hablar el padre paraba y ella venga vamos para dentro y ella venga venga o sea que ha sido una boda bonita sencilla con un claro carácter religioso en todo momento como es obvio por supuesto pero ha sido un no se me ha hecho pesada mira que tú ves otras bodas religiosas y llega un momento que dices uy estás un poquito pesado a mí me gustó el detalle de tener a una a una soprano que además cantaba muy bien bueno pues que entre lectura y lectura cantaba pobres los novios que estuvieron ahí sentados muchísimo tiempo él cada milésima de segundo se sacaba el pañuelo empapado en sudor hasta más no poder y se estaba limpiando le estaba muy nervioso y ella estaba bueno como tenían que estar estaban serios durante durante la la misa y bueno y durante la la ceremonia pero a ella se le veía siempre con una sonrisa en la cara ella estaba súper feliz él también porque se notaba que cuando se miraban que se miraban con esa con esa mirada cómplice esa conexión sí con esa conexión pero él estaba muy 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 nervioso yo los veo muy enamorados yo los veo enamorados yo fíjate que en otras bodas yo ahí veo otras cosas pero yo a ellos sí que los veo enamorados claro porque a ver ellos no se conocieron en este entorno no ellos se conocieron como cualquier persona se puede conocer ahí por la calle ellos tenían amigos en común una bueno pues una chica que era amiga de Francisca y el novio de esa chica era amigo y compañero de piso de Duarte ellos en una fiesta coincidieron se conocieron ahí y a Duarte le gustan mucho las cenas entonces desde entonces empezó a organizar una barbaridad de cenas en las que en todas estaba Francisca y de ahí surgió el amor y yo los veo enamorados como tú vas a repetir yo sé a mí la boda me ha gustado conforme vamos hablando podéis ver todo el vídeo que se va viendo y ha sido una ceremonia bonita protocolariamente parecían bien sentados es decir como se sientan a todos estos el el que oficiado la boda creo si no me equivoco que es emérito que no cumple o sea que no está ejerciendo como obispo o arzobispo creo algo escuchado porque como yo lo estaba escuchando en portugués no me enteraba muy bien sí yo hubo un momento en el directo en que yo ya no sabía en qué idioma estaba interpretando las cosas entonces pero bueno han hecho unas lecturas amenas las cosas como son a mí me ha parecido ameno el desarrollo de la de la familia el momento más bonito fue el momento de la tarta luego salió fuera a ella con esa espada y cortaron los dos la tarta pero es que aún así ella sujetando la espada con la con la mano izquierda y saludando a la gente con la derecha sí ella estaba ella estaba más pendiente de la gente que de la tarta que incluso de su marido que estaba a su lado bueno ella dijo que esa era la tarta más importante para ella era la tarta más importante para ella porque era la que iba a compartir con con la gente y yo me lo creo es decir yo veo que ahí detrás hay una campaña de marketing claro que sí pero yo sí me creo que realmente ella viera que esa tarta era la más importante y además se le veía se veía que era sincero sí sí hay una campaña de marketing detrás para acercar a los Braganza eso se ve en todo momento y no pasa nada es lo que hay pero yo a ella sí la veía sincera cuando decía esto para mí es lo más importante esto no sé qué o sea yo ahí sí que creo que es así yo le veo una chica muy sencilla muy muy cuqui o sea muy mona en el sentido de de cercana de tal al principio un poquito más nerviosa luego se ha ido relajando es decir yo veo una chica que se le puede exprimir bien y don Duarte tendría que ella además ella es el punto ella podría ser el gran punto de conexión entre la población y la casa y la casa real de Braganza Alfonso lo tiene más apartado en el sentido de que va a ser el sucesor del padre y eso está ahí y lo hemos visto ayer y hoy ella qué DJ qué cosas no yo lo que quiero es estar en mitad de de la calle bailando bailes tradicionales música tradicional portuguesa yo lo que quiero es cantar eso y fíjate que hasta tuvieron el detalle de que en una parte de la de la ceremonia bueno de la misa ya al final estuvieron ahí unos cuantos señores cantando al estilo alentejano un canto típico de alentejo con su guitarra y y me pareció muy bonito es un detalle muy 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 importante y ella fíjate que yo decía cuando veía las fotos de la celebración de ayer que hicieron en su casa había siempre una señora vestida así de folclórica y yo decía esta mujer aparece en todas las fotos aparece en todas las fotos yo lo estuve mirando y ella sale en todas pero es que ¿por qué salen todas? porque la infanta Francisca estaba metida con esa gente y la infanta Francisca era con esa con quien bailaba sí pero ¿qué es eso? que estaba ya metida ahí ella estaba disfrutando y ella ha sabido manejar muy bien esa situación más de goce popular que ella ha tenido con la representación que ha tenido porque ella hoy se ha comportado como una infanta royal en el gran y amplio sentido de la palabra como de una casa real reinante de verdad ella se ha comportado como se espera que se comporte una infanta y lo ha hecho estupendamente ha sabido estar atenta a su marido cuando tenía que estar atenta ha sabido estar en la ceremonia ha sabido estar en la calle ha sabido representar a la familia ha sabido hacerlo todo perfectísimamente mucho mejor que él más que nada porque ha estado educada para ello y porque él pues estaba el pobrecito que eso parecía un flan no tenía ni fuerza para cortar la tarta y ella cogió la espara con las dos manos y venga yo voy a cortar la tarta ella estaba deseando hacerlo así que bueno yo espero que si habéis visto la boda os haya gustado ya sea en nuestro directo o en TBI ¿se llama TBI? sí que por cierto TBI hemos tenido que pagar para verte y luego lo has hecho público gracias TBI sí y sí a la hora de la verdad gracias TBI por habernos dejado conectar contigo en directo bueno contigo por la cadena en directo y gracias YouTube por no haber cortado la emisión porque nosotros estábamos haciendo una retransmisión en directo pero sin bienes lucrativos solamente de difusión claro pero yo veo que aunque la boda se transmitió desde esta desde esta cadena estuve mirando hace un rato y hay otras cadenas que hablan de la boda que tienen las mismas que tienen las mismas fotos porque además la casa real de Braganza ya repartió fotos oficiales por aquí atrás veréis algunas seguramente que iremos poniendo además hay una foto en que está todo el mundo bailando Hans Folklóric y yo no me he fijado muy bien en la foto pero seguramente que estará Francisca ahí mecida de por medio bailando ahí con su vestido blanco inmaculado y que con una cola tremenda con un velo súper largo seguramente que estará ahí bailando a lo mejor Duarte detrás sujetando la cola para que ella se pueda mover pero sí quiero daros las gracias por habernos aguantado en este resumen que al final siempre nos vamos por las ramas y quiero recordaros la programación del canal en este mes habrá un vídeo el bueno el 10 de octubre sobre los matrimonios españoles porque se cumplen años de la boda de Isabel II con el vídeo Francisco de Asís y vamos a explicar bueno eso como es más histórico lo voy a explicar yo solo cómo se desarrolló esa boda cómo llegaron a casarse ellos dos sí porque a mí me invitas para los chismes exacto luego celebraremos en otro vídeo el cumple bueno el nacimiento de la emperatriz viuda María Fiódorovna la madre de Nicolás II que nació en este mes en el siglo XIX y le haremos un vídeo especial a ella hablaremos un poquito también de Nicolás II y tal y si todo sale bien también haré un vídeo de la presentación del libro Cartas al Rey de las cartas del exilio de Carlos IV María Luisa y Francisco de Paula hacia Fernando VII lo que pasa que no tengo ningún ejemplar ahora mismo y necesito tener uno para poderlos presentar y al final el último vídeo será una retransmisión en directo de la jura de la jura de su Alteza Real la princesa de Asturias que hoy ha jurado la bandera ha sido un discurso muy bonito el que ha hecho el padre muy bonito ella también estaba yo la veía a ella muy emocionada a la reina yo la he visto emocionada y a la princesa también pero bueno ya hablaremos también de esta jura en el 30 de octubre yo como soy como soy pro Felipe VI todo lo que diga me parece bien hombre a mí todo lo que dice no pero sí también me parece un buen señor pues esta es la programación que vamos a tener como siempre muchísimas gracias por vernos os invitamos a que nos deis ideas nos digáis de qué queréis hablar yo poco a poco iré preparando más documentales más vídeos estoy en Instagram para cualquier cosa que queráis comentarme preguntarme para cualquier cosa estamos por aquí y bueno pues muchísimas gracias por vernos y espero que los siguientes vídeos también estéis ahí detrás viéndolo escribiéndoos y dándole a me gusta y como no empecé presentándome en portugués y me despediré en portugués también gracias a todos por estar de este lado no se esquec de dar like suscribirse y partilhar este vídeo para que podamos llegar al máximo posible de personas siempre con intención divulgar muchísimas gracias a todos y nos vemos en próximos vídeos hasta luego y